El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio el banderazo de arranque a la construcción del distribuidor vial número 9 del anillo periférico, el cual conectará la autopista México-Puebla con la carretera federal Puebla-Amozoc-Teguacán. Cabe mencionar que esta obra se suma al distribuidor número 8 con el tramo C del periférico y conectará también a la terminal de transferencia del Metrobús. En primera instancia se trabajará en una gasa que pasará debajo de la autopista México-Puebla, donde a unos metros de la caseta de Amozoc se conectará con el tramo 9 del periférico. Este proyecto beneficiará a millón y medio de habitantes de los municipios de Amozoc, Puebla y la zona de Chachapa y conectará la autopista de una manera rápida, fluida y viable hacia el periférico ecológico de Puebla. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fallad, resaltó que la construcción de este tipo de obras se dirige al objetivo de elaborar entradas dignas hacia la ciudad de Puebla. Asimismo, destacó el trabajo que se realiza de manera conjunta con el gobierno federal, ya que con el apoyo del Ejecutivo Nacional, el Estado de Puebla ha podido cumplir distintas obras en beneficio de los poblanos. De esta manera, el distribuidor vial 9 del anillo periférico beneficiará un tránsito aproximado de 15 mil vehículos diarios, que de manera rápida agilizará la entrada y salida al municipio de Puebla con Amozoc y la zona del Parque Industrial de Chachapa. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.